Bueno, mi corazón no cabe en su sitio, perdonadme mi voz, porque esta feria que ha llovido tanto y que se trabaja tanto, y la emoción también muchas veces te rompe la garganta. Yo estoy muy contenta porque este programa de sabor va a ser un sabor muy especial, porque hay grandes artistas de todas clases. Es un programa como el que yo quería hacer, un especial así, con ese sabor de arte. Y en estos momentos que voy a presentar unos artistas extraordinarios, la emoción me llega más todavía, porque tengo detrás mía a grandes artistas, todos ellos, todos son grandes artistas. Tengo a la hija más pequeña de Luisa Ortega Jordana, que es ella. Y a uno de los más grandes bailadores que tenemos en España, Antonio Canales. Y hablar con estos dos grandes artistas y grandes amigos es emocionante. Primero Arturo, gitano, por los cuatro costados, porque lleva el arte en sus venas y en sus manos, toca el piano que te pone la carne de gallina. Es un artista que teníamos que verlo mucho más en televisión y en todos los teatros, de España y fuera de España, porque él es un monstruo maravilloso. Arturo Papou. Muchas gracias. Y hablar de la señora que tengo a mi izquierda es muy fuerte para mí. La conozco desde que era muy chica. Ella lleva en sus venas una casta muy grande. Ella es Luisa Ortega y es una gitana maravillosa con una casta muy fuerte, para cantar, para bailar y en su cara lo dice. Hija del más grande de todos los tiempos y que todos me perdonen, que era Manolo Caracó. Y qué hermoso y qué bonito es que Dios me haya dado vida para yo en este programa presentar a la hija del que fue un compañero ideal que revolucionó el arte de bailar y de cantar. Ella es una artista extraordinaria y que España se debe de dar cuenta, porque trabaja mucha gente que no tenían por qué trabajar, pero ellos son maravillosos. Yo estoy emocionada y Manuel lo verá cuando se pase este especial, lo verá desde el cielo. Manuel Ortega Juárez Caracó. Luisa Ortega. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pelearon una noche Pelearon una noche A la luz de las estrellas El matiota, Dios del hombre El mediano a la derecha Ay hermano, ay hermano Ay hermano, ay hermano Ay hermano, ay hermano Ay hermano, ay hermano ¡Gracias! 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 Pero a mí me presentó mi padre en el año 51-52. Hace ya de ellos muchos años. Y yo creo que esta noche Lola Flores ha removido en mí todas las entrañas de aquellos años las de éste y las de los que vienen. ¡Que viva hasta que mis niñas tengan 20 años! ¡Muchas gracias Lola! ¡De verdad! ¡Muchas gracias!